¿Qué es la enfermedad de enfermería? Creo que enfermería es una profesión que está en auge, que ve al paciente como un ser completo biopsicosocial, que no se queda en fragmentaciones y que estamos creciendo. Nuestros culados cada vez son más de calidad, más basados en la evidencia científica y por eso creo que es fundamental los profesionales de enfermería. ¡Gracias!